Mire, por Morena, la senadora Mónica Fernández Balboa refrendó la disposición de la bancada mayoritaria para lograr los cambios legales que permitan mejorar la estrategia de seguridad que emprende el gobierno federal. Respaldamos la política del gobierno de la República y me gustaría también que desde el ámbito de su responsabilidad abundara en este tema, que es la principal preocupación ciudadana, y también desde esta caja de resonancia para que no se queden con la idea de mentiras, de tergiversaciones y manipulación que quieren hacer creer a través de gritos y tuitazos.